La Comarca de Los Vélez Dominada por el impresionante Parque Natural Sierra María Los Vélez... ...al norte de la provincia de Almería... ...se encuentra la Comarca de Los Vélez... ...donde la vida fluye en armonía con un entorno natural privilegiado. Los municipios de la Comarca se distribuyen... ...entre un conjunto de macizos agrestes... ...que conforman un paisaje donde se alternan hermosos valles... ...con escarpadas sierras... ...en cuyas entrañas se encuentra el Indalo... ...símbolo de la provincia de Almería. La Comarca de Los Vélez es un lugar perfecto... ...para desconectar del rutinario día a día... ...con atractivas posibilidades de turismo activo de naturaleza... ...en un entorno sorprendente... ...para quien identifica exclusivamente a Almería... ...con desierto y costa. La Comarca de Los Vélez...